Atletas universitarios en la Universidad de Notre Dame están en riesgo por su bajo promedio académico. La situación de muchos atletas universitarios puede estar en riesgo debido a su situación académica. La pasada temporada, cinco jugadores fueron suspendidos de Notre Dame en medio de un enorme escándalo por fraude académico. El mariscal de campo, Everett Colson, fue suspendido en 2013 debido a su bajo promedio académico. En una entrevista el jueves, el entrenador de Notre Dame, Brian Kelly, dijo Creo que nos dimos cuenta que todos mis jugadores de fútbol están en situación de riesgo. Honestamente, no creo que nuestros jugadores podrían entrar a la universidad por sí mismos si no hubiera sido gracias a sus dos deportivos. Tal vez, los jugadores deberían poner un poco más de esfuerzo en los textos escolares y no solo en los libros de jugadas para el siguiente partido. Pero, sinceramente, todos sabemos que nada va a cambiar. Lo que las universidades deberían empezar a hacer es dar a los atletas más de cuatro años para completar su currículo escolar. Esto sería algo muy bueno para ayudar a estos estudiantes una vez que sus días como jugadores terminen. ¡Gracias! ¡Gracias!